Música Quiero saber si piensas en mi, ven cuéntame Si guardas algún recuerdo de ayer, si aún estoy en tu mente Quiero que sepas que yo te recuerdo a cada amanecer Que en mi vida no ha existido otra mujer Que me haga subir esto que aún siento por ti No te olvide, no dejé de extrañarte ni por un momento Día y noche siempre vives en mi pensamiento Y soñaba con la hora de volverte a ver Y si alguna vez pensaras en volver Aquí te esperaré Con los brazos abiertos Y si alguna vez pensaras en regresar Estar conmigo una vez más Aquí te esperaré porque quiero que sepas Que aún te quiero No te olvide, no dejé de extrañarte ni por un momento Día y noche siempre vives en mi pensamiento Y soñaba con la hora de volverte a ver Y soñaba con la hora de volverte a ver Y soñaba con la hora de volverte a ver Quiero que sepas que aún te quiero Y soñaba con la hora de volverte a ver Y soñaba con la hora de volverte a ver